¡Prepárense todos! ¡Vamos a un paseo de amigos! ¡Es hora de otra aventura! ¡Abróchense los cinturones para un paseo sobre ruedas! ¡Sí, señor! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Los chicos del autobús se van a divertir, divertir, divertir. Los chicos del autobús se van a divertir por la ciudad. ¡Vamos a jugar algo! ¡Todos! ¡Vean por la ventana! Yo veo con mi pequeño ojo algo que empieza con A. ¡Oh, ya lo sé! ¡Es un auto! ¡Correcto! La corneta del autobús hace pip, 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 pip. La corneta del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad. ¡A divertirnos, chicos! Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. ¡Ahora es mi turno! Yo también puedo ver con mi pequeño ojo algo que empieza con A. ¡Oh, oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es un árbol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es correcto, Nathan! Los chicos del autobús rebotan y brincan, rebotan y brincan. Rebotan y brincan, los chicos del autobús rebotan y brincan por la ciudad. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Los bumbudis dicen sí, sí, sí por la ciudad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Yo también puedo ver otra cosa que empieza con A. ¡Amigos! ¡Sí, señor! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. ¡Hola, chicos! ¿Quién quiere un helado? ¡Yo, yo, yo! ¿No se te olvida algo, Nathan? Las palabras mágicas. ¡Por favor y gracias! ¡Ups! Por favor y gracias. Todo irá bien al usarlas. Por favor y gracias. Dilo y educado serás. Mamá, un rico pastel preparó. Demasiado tiempo le llevó. Antes de tomarlo, yo la abracé. Y dije lo mejor. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Todo irá bien al usarlas. Por favor y gracias. Dilo y educado serás. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Un gran regalo. Un gran regalo trajo mi papá. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Y con gran regalo. Por favor y gracias. Y con gran regalo. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Todo irá bien al usarlas. Por favor y gracias. Y con gran regalo. Y con gran regalo. Y con gran regalo. Muy bien, muchachos. Tomen sus maletas. Y vamos de viaje al espacio. Es un pequeño paso para el hombre. Increíble. Genial. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Somos planetas, planetas. Viviendo en el espacio. Somos diferentes y resplandecientes. Somos planetas, planetas. ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños. ¿Cuál eres tú? Yo soy Mercurio. Solo mírame. Estoy más cerca del sol. No tengo luna, pero sin duda soy el más veloz. Somos planetas, planetas. ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños. ¿Cuál eres tú? Soy Venus. Y soy conocida como la gran estrella matutina. Estoy a 11.000 kilómetros de ti y eso no es muy lejos. Somos planetas, planetas. ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños. ¿Cuál eres tú? Yo soy la Tierra. Me conoces bien. Justo estoy debajo de tus pies. Camina sobre mí durante toda tu vida. ¿Sabes que soy sensacional? Somos planetas, planetas. ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños. ¿Cuál eres tú? Yo soy Marte y soy muy rojo. Tengo cráteres y volcanes a mi antojo. Y si no cuido de ellos, podrían hacer erupción. Somos planetas, planetas. ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Yo soy Júpiter, el más grande y el más fuerte de todos los que hay. Estoy hecho de gas. Y si te preguntan, diles que soy fenomenal. Somos planetas, planetas. ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños. ¿Cuál eres tú? Soy Saturno. ¡Obsérvame bien! Sé que te gustan mis anillos. Puedes verme con un telescopio si quieres espiarme un poco. Somos planetas, planetas. ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños. ¿Cuál eres tú? Yo soy Urano. ¡Guau! ¡Qué vista! Soy un planeta como tú. Tengo muchos tonos de azul. Mira en tus libros con exactitud. Somos planetas, planetas. ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños. ¿Cuál eres tú? Yo soy Neptuno. Y podría decir que soy el más lejano al Señor Sol. Soy gaseoso y muy azul. Y eso me hace tal y como tú. Somos planetas, planetas. ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños. ¿Cuál eres tú? Somos planetas, planetas. ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños. Ahora ya nos conoces tú. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es hora del espectáculo, Boom Buddies. ¿Están todos listos? ¡Listo! ¡Lista! ¡Listo! ¡Lista! Las cosas que cada día tú ves, puedes encontrar y nombrar también. En otro idioma aprenderás palabras que tú sabes ya. ¡Lista! 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 es ice cream. Y juice es jugo en inglés. El show comenzará, hablemos inglés. ¡Buen trabajo, chicos! Sí, espero que no nos vaya tan mal. Jajajaja. Guide, papalote, limón es lemon. Mouse es ratón, se llama Ramón. Saber hablar inglés es lo más genial. Not, cacahuate, orange, naranja, policía, polisman, reina, queen, río, river, serpiente, snake, juguetes, goil. ¡Sí, señor! Esas son muchas palabras. ¡Casi acabamos, amigos! ¡Una más! Sombrilla, umbrela, violín, violín, viento, tagüen, xilófono, xilófono, amarillo, yellow, zebra, zebra. ¡Es muy parecido! ¡Una vez más! Las cosas que cada día tú ves, puedes encontrar y nombrar también. En otro idioma aprenderás palabras que tú sabes ya. El show comenzará, hablemos inglés. ¡Sí, hablemos inglés! ¡Tú lo harás muy bien! Oigan, juguemos a la familia escondida. Yo seré la mamá y Mark, tú puedes ser el papá. ¡De acuerdo! ¡Hay que esconderse y mantenerse quietos como ratoncitos! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, me encontraste tú. Papi te encontré. Sí, me encontraste, me atrapaste. Ahora es tu turno de esconderte. ¡De acuerdo! Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y te quiero mucho. Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y te quiero mucho. Mami, parece que te encontré y te atrapé demasiado rápido. Eso parece, me atrapaste. Ahora encontremos a alguien más. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, justo atrás de ti. ¡No puede ser! Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, justo frente a ti. Así es, creo que te atrapé, hermano. Sí, me atrapaste. Ahora buscaré a otra persona. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, me encontraste tú. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hermana, ya te encontré. ¡Ay, por supuesto que sí, lo hiciste! Ahora iré a buscar a alguien más. Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y visto de azul. Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y visto de azul. Te encontré, pequeño bebé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Exactamente! ¡Yo soy el bebé! Ahora, parece que ya encontramos a todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arten!